Muy buenas familia, en este vídeo te voy a explicar por qué tienes que introducir ejercicios unilaterales en tu rutina si quieres ponerte fuerte de verdad. Si eres un atleta que entrena fuerza, te recomiendo que mires este vídeo hasta el final. ¡Vamos dentro! Vale, para empezar, punto número 1. El mayor beneficio del entrenamiento unilateral es que trabajas el core en diferentes planos. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas súper fácil. Vamos a hacer una sentadilla a dos piernas. Imaginaos un back squat, una sentadilla trasera. En este caso, la fuerza la vamos a hacer en el plano sagital, que es en este plano de aquí. Cuando yo en lugar de hacer una sentadilla a dos piernas, me coloco a una, como sería un ejemplo de Bulgarian squat, tengo que soportar las fuerzas en distintos planos. En el plano frontal, que sería este, y en el plano transversal, que sería antirotación. Cuando yo trabajo solo una pierna, estoy trabajando la fuerza en esos tres planos de movimiento. Esto lo que hace es darnos más fuerza en los tres planos de movimiento y no solo en el sagital. Es cierto, y hay gente que me podrá decir en el vídeo, que en una sentadilla bilateral también trabajas en esos planos. Sí, pero no con tanto hincapié. Segundo punto. Para trabajar tus descompensaciones. Siempre vamos a tener un lado más hábil porque somos asimétricos, ¿vale? Por naturaleza, nuestros órganos ya están colocados de forma asimétrica. Pero eso no quiere decir que no podamos compensar los dos lados. Siempre vas a tener más fuerza en un lado que en otro. Pero a partir de cierto número, esto puede llegar a ser peligroso y a causar lesiones. Lo ideal siempre será trabajar las dos piernas por separado. Te pongo un ejemplo. En una sentadilla, si por ejemplo cargo el lado izquierdo más que el lado derecho, y estoy haciendo más fuerza con el lado izquierdo, la fuerza del lado izquierdo compensa la de la derecha. Entonces nunca vamos a poner fuerte el lado derecho. En cambio, cuando trabajamos a una pierna, las dos piernas están levantando el mismo peso. Porque primero lo hago con un lado y después lo hago con el otro. Esto sería ideal que lo hicieras hasta que las dos piernas se compensen. Aquí abro un paréntesis y es que si tienes algún déficit de movilidad o una restricción de movimiento en un lado o en otro, hasta que no corrijas eso, quizás no ganas igualmente esa fuerza. Míratelo bien y mira que estés compensado en los dos lados a nivel de movimiento. Pero ya te digo, esto además es de suma importancia en atletas que vienen de una lesión, para compensar ambas extremidades si una ha estado lesionada. Punto número 3. Voy a poneros un ejemplo un poquito distinto. En este caso, el entrenamiento unilateral nos va a ayudar a focalizar más el músculo que queremos trabajar. Os pongo un ejemplo. No es lo mismo hacer una dominada a dos brazos que hacer un pull down con una mano unilateral. Para sentir el dorsal y para aprender a usar ese músculo, va a ser siempre mucho más fácil hacerlo a una mano que hacerlo a dos. Siempre es bueno que primero lo hagas a una y luego si quieres hacer el doble, lo integras a dos. Pero siempre va a ser mucho más fácil, por ejemplo, focalizar el dorsal a una mano que hacerlo a dos. No se está viendo en la pantalla, yo estoy haciendo el retrasado por aquí por debajo, pero lo estoy haciendo a una mano. Punto número 4. Entrenar a una pierna nunca te va a perjudicar el entrenar a dos. Si estás más fuerte en ambas piernas, vas a estar más fuerte a dos. Esto también tiene un paréntesis. Ya que si yo entreno solo a dos piernas, pero mi movimiento principal, porque he cumplido por ejemplo en powerlifting, es a dos, obviamente la mayor parte del tiempo lo tengo que pasar a dos piernas. Pero en resumen, si soy más fuerte con una pierna y más fuerte con otra, siempre va a dar un plus en estabilidad y en fuerza. Punto número 5. El humano está hecho para la marcha, para caminar. Esto lo que quiere decir es que estamos hechos para el entrenamiento unilateral. Es mucho más funcional para un humano el entrenamiento unilateral porque las acciones que hacemos son simultáneas que no entrenar bilateral. Imaginaros a una persona que solo haga bilateral o poniéndonos a un extremo como si fuéramos a dos piernas. Iríamos así. Iríamos mucho más rígidos. Si quieres estar sano y más funcional, aunque la palabra funcional ya os digo que no me gusta, el entrenamiento unilateral tiene que estar en tu rutina. Cosas a tener en cuenta. Este vídeo no está hecho para que dejes de entrenar bilateralmente y te pases solo a hacer cosas unilaterales. Lo que te quiero decir y el resumen de este vídeo es que los añadas a tu rutina. Te va a ser mucho más productivo, te va a dar un plus en fuerza y te va a dar un plus en funcionalidad. Pero en ningún caso te estoy diciendo que abandones los ejercicios bilaterales, ya que tiene otros beneficios que también son importantes. Cosas a tener en cuenta. El tiempo de sesión. Si tenéis un tiempo reducido, a veces el entrenamiento unilateral te ocupa bastante más tiempo en series que en el entrenamiento bilateral, ya que si haces ambos lados tienes que hacer el doble de series para un mismo ejercicio. Si tienes poco tiempo, intenta meter más trabajo unilateral y un poquito menos unilateral. Y luego, por último punto, también te recomiendo que depende de qué ejercicio no vayas a repeticiones de fuerza máxima. En ejercicio unilateral está bien que hagas trabajo de fuerza, está bien que hagas 5-3 reps en según qué ejercicios, pero no bajes de eso. Buscar un 1RM en vulgar en squat va a ser mucho más peligroso que buscarlo a sentadilla trasera. O incluso un REM o una mano, buscar un 1RM, no va a tener mucho sentido. Pero trabajar a 3-5 reps cuando estés haciendo un trabajo de fuerza va a ser bastante interesante. Eso sí, la mayoría del tiempo de ejercicios bilaterales recomiendo que sean por encima de esas 5, que sean 8, 10, 12 repeticiones, en función obviamente de tus objetivos y de lo que estés buscando. Y luego, algo a tener en cuenta también es las preferencias de cada persona. ¿Tú qué prefieres? ¿Entrenar bilateral o unilateralmente? Déjamelo en comentarios. Bien, dicho esto, espero que te haya quedado claro la intención de este vídeo. Espero que te haya servido también para poder añadirlo a tu rutina. Si es así, puedes ayudar al canal dándole like, suscribiéndote y compartiendo este vídeo con gente que le pueda ser de utilidad. Dale a la campanita para estar al tanto de la luz de los próximos vídeos y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.